¿Qué le regalaría Nadia a Guzmán, a Lu y a Rebeca? A Lu unos tacones un poco deformados ¿Qué le regalaría a Guzmán a Lu? Ni idea, pero ni idea Para putearla un poco, perdón, he dicho una palabrota Para putearla un poco la llevaría a la montaña, un regalo de irnos a hacer hiking, a pasear por la montaña A hacer trekking por la montaña, a ver animales y tal, porque lo odiaría ella seguro ¿Y a la otra parte a Nadia qué le regalas? A Nadia le regalaría una noche en un hotel enfrente del mar Si tuvieras que elegir un personaje para irte a pegar la fiesta en Nochevieja, ¿con quién te irías? Me lo han preguntado ya esto, ¿con un personaje de qué de élite? Ah no, me lo han preguntado en otro ¿Con quién me irías a pegarme una noche de fiesta? Con Omar Rebeca, sin duda alguna Sin duda alguna, y Minar Jaman y con Claudia también Y ya para terminar, a los seguidores, si pudieras regalarles algo para que se preparen para lo que tienen que ver, ¿qué les regalarías? Yo les regalaría las gracias y les daría las gracias siempre y solamente que se vean élite las veces que haga falta antes de que venga la tercera temporada No hace falta nada material, por favor, ya está, yo creo que el regalo nos lo han hecho ellos a nosotros, entonces no puedo pedir más Pues le regalaría el uniforme, por ejemplo, o un libro, de la clase, no, que gilipollez, no, 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 eso no El uniforme O el premio, ¿sabes? Pues nada, Miguel, muchísimas gracias Gracias, mierda, gracias Gracias por ver el video.